La tarde de este jueves fueron detenidos cinco presuntos secuestradores por elementos de la policía municipal de Morelia cuando subían a la fuerza una joven a una camioneta. Tenemos a dos jóvenes y tres mujeres que son los que efectuaron este tipo de, ahora sí que probablemente ilícito, quien va a constatar este tipo de irregularidad sería el Ministerio Público. Los policías persiguieron la camioneta que se introdujo de manera violenta al domicilio marcado con el número 195 de la calle José Gorostiza en la colonia Lomas de Santa María. Ahí se ubica un supuesto centro de rehabilitación para adictos llamado Oxford Femenil. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El gobierno del estado rechazó que se niegue atención a las demandas del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachillerato en Michoacán. Reprochó la postura del líder sindical Claudio Tomás Ruiz, quien dijo miente deliberadamente. Como queda evidenciado, existen acuerdos firmados y documentos aceptados por ambas partes para solucionar el tema del mapa curricular del telebachillerato, por lo que no existen justificaciones a lo manifestado por el dirigente sindical, quedando de manifiesto que miente deliberadamente. Fernando Cano Ochoa, encargado de la Secretaría de Gobierno, acusó al líder del sindicato Claudio Ruiz de ocultar información con fines no académicos. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Este jueves, el Congreso local aprobó un acuerdo mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo de Michoacán a que cumpla las minutas pactadas con el telebachillerato, que establecen respeto al mapa curricular y evitar que el Poder Legislativo sea rehén de grupos. La posibilidad de pedirle al gobernador, desde esta tribuna, que atienda los problemas no solamente de los telebachilleratos, sino de las organizaciones sociales y los movimientos estudiantiles como magisteriales, para que este Congreso no sea rehén. Por su parte, el diputado priista Salomón Rosales dijo que le informó al secretario del sindicato de telebachillerato que los egresados de este subsistema no afectan en sus estudios. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. El mapa curricular de telebachillerato no ha sido mutilado, afirmó Daniel Mora Ortega, director de análisis político de la Secretaría de Gobierno de Michoacán. No se modificó ningún plan de estudios porque el Tebán no tenía plan de estudios registrado. Sin embargo, aseguró que los alumnos que desean ingresar al área físico-matemáticas contarán con opciones. Dijo que el plan de estudios fue validado en los meses de abril y mayo, por lo que no se puede hablar de una mutilación del mapa curricular. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporte Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21 arroba hotmail.com en el Campus Santa María. Informo, Jacqueline Huerta. La Procuraduría de Justicia de Michoacán ratificó que el chofer de la pipa que mató a siete personas en autopista siglo XXI de Michoacán conducía a la unidad bajo los efectos de metanfetaminas. Sí, es metanfetamina. Declinó mencionar si la Procuraduría Estatal apelaría a un evento al fallo del juez a favor del inculpado Luis Raúl Ortiz Villate, chofer de la pipa. Mañana vence la aplicación del término constitucional que definirá la situación legal de esta persona. Con información de Fatima Paz, informa Cuasar TV. Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana, burló la toma que no más de seis supuestos estudiantes mantenían en torre de rectoría y recuperó el edificio. Entonces, en cuanto lo abrieron tantito, pues ya me metí. Ya me metí, ya les dije que fueran a mi oficina y que lo platicábamos, ¿no? Una vez adentro, los manifestantes intentaron impedir el avance de Salvador Jara, sin éxito, ya que el rector logró llegar a su despacho donde se invitó a los jóvenes a exponer sus peticiones. Con información de Fatima Paz, informa Cuasar TV. El Congreso del Estado eliminó el primer punto de la orden del día referente a un comunicado que hizo llegar el Ayuntamiento de Tepalcatepec, donde informa la ausencia sin permiso del alcalde, Guillermo Valencia. Nosotros lo que queremos es tener una reunión con él para que en la conferencia podamos tener un mayor conocimiento y un mayor contexto sobre lo que se refiere al comunicado que ha presentado el Ayuntamiento ante este Congreso. El coordinador de los diputados del PRI dijo que el alcalde, Guillermo Valencia, les ha dicho que hay condiciones sociales para reanudar funciones. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Por incompatibilidad de agenda, se pospuso la comparecencia del secretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Río Valencia, ante el Pleno del Congreso del Estado para el próximo martes a las 10 horas. El funcionario responderá a interrogantes de los diputados sobre la situación financiera del Estado. Se debió que coincidieron las fechas en cuanto a la cita que él tenía ante este Pleno de esta legislatura con la reunión que va a tener el Consejo Electivo de Banobras. Es la segunda vez que se cancela la comparecencia del funcionario, documentó el líder de la bancada del PAN, Alfonso Martínez. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.